Hola a todos. Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde siempre buscamos darte la mejor información y los mejores consejos para ayudarte a maximizar la producción de tu granja. Hoy vamos a abordar un tema que seguramente te interesa si tienes gallinas. ¿Cuántos huevos producen 100 gallinas al día y cómo puedes aumentar la producción de huevos grandes? Si alguna vez te has preguntado cómo optimizar la producción de tus gallinas y obtener esos huevos grandes que tanto buscan los clientes, este vídeo es para ti. Antes de empezar, si te gusta este tipo de contenido y quieres seguir aprendiendo cómo mejorar tu producción avícola, no olvides suscribirte al canal y darle like a este vídeo. Así, no te perderás ninguno de nuestros consejos y estrategias para hacer que tu granja sea lo más productiva posible. Vamos a comenzar. ¿Cuántos huevos pueden producir 100 gallinas al día? Lo primero que debemos entender es cuántos huevos pueden producir 100 gallinas en un día. Esto te ayudará a establecer expectativas realistas y a medir el rendimiento de tu rebaño. En condiciones óptimas, una gallina puede producir un huevo casi todos los días, pero hay varios factores que influyen en la producción diaria de huevos. Factores que influyen en la producción de huevos para calcular cuántos huevos pueden producir 100 gallinas al día, es importante considerar varios factores clave que afectan la productividad. Raza de las gallinas. Algunas razas son más productivas que otras. Las gallinas ponedoras comerciales, como la leghorn, son conocidas por su alta producción de huevos, con una tasa de producción que puede llegar a un 90% o más en condiciones ideales. Edad de las gallinas. Las gallinas jóvenes, en su primer año de puesta, suelen ser las más productivas. A medida que envejecen, su producción de huevos disminuye gradualmente. Nutrición. Una dieta balanceada y rica en nutrientes es fundamental para la producción de huevos. Gallinas bien alimentadas tienden a producir más huevos y de mejor calidad. Manejo y ambiente. Un ambiente tranquilo, con suficiente espacio, luz adecuada y libre de estrés, es esencial para mantener a las gallinas productivas. La falta de estos factores puede reducir la producción de huevos. Salud general. La salud de las gallinas es un factor determinante. Enfermedades, parásitos o deficiencias nutricionales pueden afectar negativamente la producción. Cálculo de la producción diaria en condiciones ideales, puedes esperar que una gallina ponga un huevo al día. Sin embargo, debido a los factores mencionados, no todas las gallinas pondrán un huevo cada día. Una tasa de producción del 90% se considera muy buena, lo que significa que de 100 gallinas, aproximadamente 90 podrían poner un huevo en un día. Producción ideal. Si tienes 100 gallinas en condiciones óptimas, puedes esperar que produzcan entre 85 y 95 huevos al día, asumiendo una tasa de producción del 85-95%. Variabilidad. Es importante recordar que la producción de huevos puede variar de un día a otro debido a cambios en el clima. La salud de las gallinas o incluso pequeños ajustes en su alimentación o manejo. Cómo medir y monitorear la producción para asegurarte de que tus gallinas están produciendo al máximo de su capacidad. Es crucial monitorear regularmente la producción de huevos. Aquí algunos consejos sobre cómo hacerlo. Registro diario. Mantén un registro diario del número de huevos recogidos. Esto te permitirá identificar patrones y cualquier disminución en la producción que pueda indicar un problema. Comparación con el estándar. Compara tus resultados con el estándar de producción para la raza específica de tus gallinas. Si notas una discrepancia significativa, investiga las posibles causas. Análisis de tendencias. Utiliza los datos recopilados para analizar tendencias a largo plazo. Esto te ayudará a identificar factores estacionales o ambientales que afectan la producción y te permitirá hacer ajustes proactivos. Impacto de una buena gestión en la producción diaria cuando se manejan adecuadamente. Cien gallinas pueden producir una cantidad significativa de huevos diariamente. Una buena gestión y monitoreo constante no sólo te ayudarán a mantener la producción en su punto óptimo, sino que también te permitirán identificar rápidamente cualquier problema y corregirlo antes de que afecte seriamente tu producción. Consejo 2. La importancia de la alimentación en la producción de huevos grandes una vez que entiendes cuántos huevos pueden producir tus gallinas. Es hora de enfocarse en cómo puedes aumentar la producción de huevos grandes. La alimentación es uno de los factores más importantes para lograr esto. En este consejo, exploraremos cómo una dieta equilibrada y rica en nutrientes puede ayudar a tus gallinas a producir huevos más grandes y de mejor calidad. Los nutrientes esenciales para la producción de huevos grandes para que las gallinas produzcan huevos grandes necesitan una dieta rica en ciertos nutrientes esenciales. Proteínas. Las proteínas son fundamentales para el desarrollo del huevo. Una dieta con un 16 a 18 por ciento de proteínas es ideal para gallinas ponedoras. Fuentes de proteínas incluyen harina de soya, pescado y productos de origen animal como harina de carne. Calcio. El calcio es crucial para la formación de cáscaras de huevo fuertes. Las gallinas que carecen de suficiente calcio pueden producir huevos con cáscaras delgadas o frágiles. Los suplementos de calcio, como las conchas de ostras trituradas o la harina de hueso, son opciones efectivas para asegurar que las gallinas obtengan suficiente de este mineral. Fósforo. Junto con el calcio, el fósforo es necesario para el desarrollo de cáscaras fuertes. Es importante mantener un equilibrio adecuado entre el calcio y el fósforo en la dieta para optimizar la absorción y el uso de ambos minerales. Vitaminas. Las vitaminas como la D3, que ayuda en la absorción de calcio. AIE también son cruciales para la salud general de las gallinas y la calidad del huevo. La falta de estas vitaminas puede resultar en una producción reducida y huevos de menor calidad. Ácidos grasos esenciales. Los ácidos grasos, como los omega-3, son importantes para el desarrollo del embrión dentro del huevo y pueden influir en el tamaño del huevo. Estos se pueden obtener a través de la linaza, semillas de chía o suplementos comerciales. Estrategias de alimentación para aumentar el tamaño de los huevos. Existen varias estrategias que puedes implementar en la dieta de tus gallinas para aumentar el tamaño de los huevos. Alimentación balanceada. Asegúrate de que las gallinas tengan acceso a una dieta equilibrada en todo momento. Esto incluye un pienso comercial formulado específicamente para gallinas ponedoras, que contenga todos los nutrientes necesarios en las proporciones correctas. Suplementos alimenticios. Además del pienso comercial, puedes ofrecer suplementos como calcio adicional y ácidos grasos. Estos suplementos deben ser administrados de manera controlada para evitar un exceso que podría tener efectos negativos. Acceso a pasto fresco. Permitir que las gallinas accedan al pasto fresco puede mejorar la calidad de los huevos. El pasto es una fuente natural de vitaminas y minerales que complementa su dieta. Alimentación en fases. A medida que las gallinas envejecen, sus necesidades nutricionales cambian. Considera ajustar la dieta según la etapa de vida de las gallinas para asegurarte de que están obteniendo los nutrientes adecuados para producir huevos grandes. Importancia del agua en la alimentación no, podemos hablar de alimentación sin mencionar el agua. El agua es vital para la producción de huevos. Las gallinas deshidratadas no producirán tantos huevos y los huevos que produzcan pueden ser más pequeños y de menor calidad. Agua fresca y limpia. Asegúrate de que tus gallinas tengan acceso constante a agua fresca y limpia. Especialmente en climas cálidos, es crucial verificar que los bebederos estén siempre llenos y que el agua no esté demasiado caliente. Electrolitos y vitaminas en el agua. En épocas de estrés, como durante el calor extremo o el transporte, agregar electrolitos y vitaminas al agua puede ayudar a mantener a las gallinas hidratadas y saludables. Lo que apoya la producción de huevos grandes. Impacto de la alimentación en la producción de huevos grandes. Una alimentación adecuada y balanceada es la base para lograr una alta producción de huevos grandes. Las gallinas bien alimentadas no sólo producen más huevos, sino que también tienden a poner huevos de mayor tamaño y con cáscaras más fuertes. Al optimizar la dieta de tus gallinas, puedes maximizar tanto la cantidad como la calidad de los huevos que producen. Control del ambiente para mejorar la producción de huevos grandes Además de la alimentación. El ambiente en el que viven tus gallinas juega un papel crucial en su capacidad para producir huevos, y en especial, para producir huevos grandes. Este consejo se enfoca en cómo puedes controlar y optimizar el ambiente de tu gallinero para mejorar la producción de huevos grandes. Factores ambientales clave hay, varios factores ambientales que debes controlar para asegurar un entorno óptimo para la producción de huevos. Temperatura. Las gallinas son sensibles a las temperaturas extremas. Tanto el calor como el frío pueden reducir la producción de huevos. La temperatura ideal para un gallinero se encuentra entre 18 grados y 24 grados. Fuera de este rango, las gallinas pueden experimentar estrés, lo que afecta la producción de huevos. Luz. Como mencionamos antes, la luz es crucial para la producción de huevos. Las gallinas necesitan alrededor de 14 a 16 horas de luz al día para mantener una alta producción. Durante los meses de invierno, cuando los días son más cortos, es posible que necesites utilizar iluminación artificial para mantener los niveles de producción. Ventilación. Un buen sistema de ventilación es esencial para mantener el aire fresco dentro del gallinero. Y para evitar la acumulación de humedad y amoníaco, que pueden causar problemas respiratorios en las gallinas y afectar la producción de huevos. Espacio. El hacinamiento puede causar estrés en las gallinas, lo que lleva a una menor producción de huevos y a la aparición de comportamientos agresivos. Cada gallina debe tener suficiente espacio para moverse libremente. Se recomienda al menos 1.5 a 2 pies cuadrados por gallina en el gallinero y más espacio en el área de pastoreo. Estrategias para mejorar el ambiente del gallinero aquí. Hay algunas estrategias específicas que Enrique implementó en su gallinero para crear un ambiente que favoreciera la producción de huevos grandes. Control de la temperatura. Durante los meses más fríos, Enrique instaló lámparas de calor para mantener la temperatura en un nivel confortable. En verano, utilizó ventiladores y sistemas de enfriamiento por evaporación para evitar que las gallinas sufrieran de calor. Iluminación controlada. Enrique usó un temporizador para ajustar las luces en el gallinero, asegurándose de que sus gallinas recibieran suficiente luz durante el invierno. También optó por bombillas de espectro completo que imitan la luz natural, lo que ayudó a mantener la producción de huevos. Mejora de la ventilación. Enrique instaló ventiladores adicionales y ajustó las aberturas de ventilación para mejorar el flujo de aire. Esto ayudó a reducir los niveles de humedad y amoníaco, mejorando la salud de sus gallinas y, en consecuencia, la producción de huevos. Espacio adecuado. Enrique revisó el espacio disponible para sus gallinas y se aseguró de que no estuvieran hacinadas. También amplió el área de pastoreo, lo que no solo redujo el estrés, sino que también mejoró la calidad de los huevos al permitir que las gallinas accedieran a una dieta más variada. Minimización del estrés ambiental. El estrés es uno de los mayores enemigos de la producción de huevos grandes. Además de controlar los factores mencionados, Enrique también trabajó en minimizar otras fuentes de estrés. Protección contra depredadores. Enrique instaló cercas seguras y mantuvo el gallinero cerrado durante la noche para proteger a sus gallinas de los depredadores, lo que ayudó a reducir el estrés y a mantener una alta producción de huevos. Manejo cuidadoso. Enrique manejaba a sus gallinas con cuidado, evitando movimientos bruscos o ruidosos que pudieran asustarlas. También limitaba el número de visitas al gallinero durante el día para no perturbarlas. Rutina consistente. Las gallinas prosperan con rutinas consistentes. Enrique mantuvo una rutina diaria regular para la alimentación, limpieza y recolección de huevos, lo que ayudó a reducir el estrés y a mantener la producción estable. Impacto del ambiente en la producción de huevos grande es un ambiente controlado y bien manejado, es esencial para maximizar la producción de huevos grandes. Al optimizar la temperatura, la iluminación, la ventilación y el espacio, puedes crear un entorno en el que tus gallinas puedan producir al máximo de su capacidad. Además, al minimizar el estrés, mejorarás no sólo la cantidad, sino también la calidad de los huevos. Genética y selección de gallinas para mejorar la producción de huevos grandes. La genética y la selección de las gallinas que componen tu rebaño son factores fundamentales que determinan la producción de huevos y, en particular, la capacidad de producir huevos grandes. En este consejo, nos centraremos en la importancia de la genética y la selección cuidadosa para mejorar la producción de huevos grandes en tu gallinero. La genética como base para la producción no todas las gallinas están diseñadas genéticamente para producir la misma cantidad o tamaño de huevos. Algunas razas son conocidas por producir huevos más grandes, mientras que otras se destacan por su capacidad para poner una gran cantidad de huevos más pequeños. Por lo tanto, la selección de la raza adecuada es crucial si tu objetivo es obtener huevos grandes. Razas ponedoras de huevos grandes. Algunas razas son conocidas por producir huevos más grandes de lo normal. La raza Leghorn, aunque es famosa por su alta producción de huevos, produce huevos de tamaño medio. En cambio, razas como la Rode Island Red, Sussex y Plymouth Rock son conocidas por producir huevos más grandes. Cruces genéticos. Enrique experimentó con la cría selectiva y los cruces entre diferentes razas para producir gallinas que no solo tuvieran una alta producción de huevos, sino que también pusieran huevos grandes. Esto le permitió mejorar gradualmente la genética de su rebaño y obtener resultados más consistentes. Selección de gallinas ponedoras además de elegir la raza adecuada, es importante seleccionar las mejores gallinas dentro de esa raza para continuar con la reproducción. Aquí es donde entra en juego la selección de gallinas ponedoras. Evaluación del rendimiento. Enrique mantuvo un registro detallado de la producción de huevos de cada gallina. Las gallinas que consistentemente producían huevos grandes y de alta calidad eran seleccionadas para la reproducción, mientras que aquellas que no cumplían con los estándares eran descartadas. Salud y vitalidad. Enrique también evaluaba la salud general y la vitalidad de sus gallinas. Solo las gallinas más saludables, con buena conformación corporal y sin problemas de salud, eran seleccionadas para continuar en el programa de cría. Mejora continua a través de la cría selectiva. La cría selectiva es un proceso continuo que requiere paciencia y atención al detalle, pero los resultados pueden ser significativos. Generación tras generación. Enrique sabía que los beneficios de la cría selectiva se acumulan con el tiempo. Cada generación de gallinas en su granja era, en promedio, un poco mejor que la anterior en términos de producción de huevos grandes y de alta calidad. Adaptación a condiciones locales. Enrique también tuvo en cuenta las condiciones climáticas y ambientales específicas de su región al seleccionar las gallinas. Esto le permitió desarrollar un rebaño que no solo era productivo, sino también bien adaptado a las condiciones locales. Impacto de la genética y la selección en la producción de huevos grandes al centrarse en la genética y la selección cuidadosa. Enrique pudo mejorar significativamente la producción de huevos grandes en su rebaño. Este enfoque no solo aumentó el tamaño promedio de los huevos, sino que también mejoró la consistencia y la calidad general de la producción. Con el tiempo, su rebaño se convirtió en uno de los más productivos y rentables de la región. La importancia del manejo de la salud para maximizar la producción de huevos grandes finalmente. La salud de tus gallinas es uno de los factores más críticos que afectan la producción de huevos grandes. Este consejo se enfoca en cómo mantener a tus gallinas saludables para asegurar que continúen produciendo al máximo de su capacidad. Prevención de enfermedades. La prevención de enfermedades es clave para mantener un rebaño saludable y productivo. Las enfermedades pueden afectar tanto la cantidad como la calidad de los huevos que producen tus gallinas. Vacunación. Enrique implementó un riguroso programa de vacunación para proteger a sus gallinas de enfermedades comunes como la enfermedad de Newcastle, la bronquitis infecciosa y la salmonelosis. Esto no sólo ayudó a prevenir brotes, sino que también aseguró que sus gallinas estuvieran en las mejores condiciones para producir. Control de parásitos. Los parásitos, tanto internos como externos, pueden afectar gravemente la salud de las gallinas y reducir la producción de huevos. Enrique utilizó tratamientos preventivos y mantuvo una limpieza estricta en el gallinero para mantener a raya a los parásitos. Manejo de la bioseguridad. Enrique implementó medidas de bioseguridad en su granja, como desinfectar las botas y la ropa antes de entrar al gallinero y limitar el acceso a personas externas. Esto ayudó a reducir el riesgo de introducir nuevas enfermedades en su rebaño. Nutrición para la salud y la producción como ya se mencionó en consejos anteriores, la nutrición juega un papel fundamental no sólo en la producción de huevos, sino también en la salud general de las gallinas. Suplementos nutricionales. Además de una dieta equilibrada, Enrique administraba suplementos nutricionales específicos, como probióticos y minerales traza, para apoyar la salud digestiva y general de sus gallinas. Monitoreo de la condición corporal. Enrique realizaba revisiones regulares de la condición corporal de sus gallinas para asegurarse de que no estuvieran perdiendo peso o mostrando signos de desnutrición. Esto le permitió ajustar la dieta cuando era necesario para mantener a sus gallinas en las mejores condiciones. Reducción del estrés. Estrés es una de las principales causas de reducción en la producción de huevos y en la calidad de los huevos producidos. Ambiente libre de estrés. Como ya se mencionó, Enrique trabajó para crear un ambiente libre de estrés para sus gallinas. Esto incluía un manejo cuidadoso, un entorno limpio y seguro y suficiente espacio para moverse y socializar. Manejo del ciclo de producción. Enrique también manejó cuidadosamente el ciclo de producción de sus gallinas, evitando situaciones que pudieran causarles estrés innecesario, como el manejo brusco o los cambios repentinos en la dieta o el entorno. Atención médica regular Enrique sabía que la prevención y el monitoreo constante eran clave para mantener la salud de sus gallinas. Previsiones. Veterinarias. Enrique trabajó en estrecha colaboración con un veterinario especializado en aves para realizar revisiones regulares de la salud de su rebaño. Esto le permitió detectar y tratar cualquier problema de salud antes de que afectara la producción. Cuidados individuales. Cuando una gallina mostraba signos de enfermedad, Enrique actuaba rápidamente para aislarla y proporcionarle el tratamiento adecuado. Este enfoque proactivo ayudó a prevenir la propagación de enfermedades y a mantener la producción de huevos en su punto máximo. Impacto del manejo de la salud en la producción de huevos, grandes son, buen manejo de la salud, es esencial para maximizar la producción de huevos grandes. Al mantener a sus gallinas saludables y libres de estrés, Enrique aseguró que su rebaño continuara produciendo al máximo de su capacidad. Además, la atención constante a la salud y el bienestar de sus gallinas no solo resultó en más huevos, sino también en huevos de mayor tamaño y mejor calidad. Implementa un programa de iluminación controlada para maximizar la producción. Uno de los factores más influyentes en la producción de huevos es la cantidad de luz que reciben las gallinas diariamente. Este consejo se enfoca en cómo implementar un programa de iluminación controlada para maximizar la producción de huevos grandes en tu rebaño. La importancia de la luz en la producción de huevos las gallinas son animales fotoperiódicos, lo que significa que su ciclo de producción de huevos está directamente relacionado con la cantidad de luz que reciben. Generalmente, las gallinas necesitan entre 14 y 16 horas de luz al día para mantener una alta producción de huevos. Durante los meses de invierno, cuando los días son más cortos, la producción de huevos puede disminuir si no se toman las medidas adecuadas. Ciclo natural UBS. Ciclo artificial. Durante la primavera y el verano, cuando los días son más largos, la luz natural suele ser suficiente para mantener la producción. Sin embargo, en otoño e invierno, es necesario suplementar la luz natural con luz artificial para mantener un ciclo productivo. Estimulación del ciclo reproductivo. La luz estimula la glándula pineal en el cerebro de las gallinas, lo que a su vez desencadena la liberación de hormonas reproductivas que regulan la ovulación y la producción de huevos. Como establecer un programa de iluminación controlada para maximizar la producción de huevos grandes, es crucial establecer un programa de iluminación que proporcione la cantidad adecuada de luz todos los días. Instalación de luces en el gallinero. Enrique instaló luces artificiales en su gallinero para asegurarse de que sus gallinas recibieran suficiente luz durante todo el año. Usó bombillas de espectro completo que imitan la luz natural del día, lo que ayudó a mantener a sus gallinas en condiciones óptimas de producción. Uso de temporizadores. Enrique configuró temporizadores para que las luces se encendieran y apagaran automáticamente, garantizando que sus gallinas recibieran entre 14 y 16 horas de luz al día. Este enfoque no solo mantuvo la producción de huevos, sino que también redujo la carga de trabajo diaria. Evitar cambios bruscos. Enrique tuvo cuidado de no cambiar el ciclo de luz de manera abrupta, ya que esto puede causar estrés en las gallinas y afectar negativamente la producción. En lugar de eso, ajustó gradualmente el tiempo de luz en incrementos de 15 a 30 minutos cada semana hasta alcanzar la duración deseada. Resultados del programa de iluminación controlada después de implementar este programa de iluminación, Enrique notó un aumento significativo en la producción de huevos, incluso durante los meses más oscuros del año. Además, los huevos que producían sus gallinas eran consistentemente más grandes, ya que el ciclo de luz estimulaba la ovulación regular y saludable. Producción constante. Con un ciclo de luz bien gestionado, Enrique pudo mantener una producción constante de huevos grandes durante todo el año. Lo que le permitió satisfacer la demanda de sus clientes y mantener su negocio rentable. Impacto de la iluminación controlada en la producción de huevos grandes la iluminación controlada es una herramienta poderosa para maximizar la producción de huevos grandes. Al asegurar que tus gallinas reciban la cantidad adecuada de luz diariamente, puedes mantener una producción constante y de alta calidad, independientemente de la estación del año. Mejora la estructura del gallinero para potenciar la productividad la estructura física del gallinero tiene un impacto directo en la comodidad y el bienestar de las gallinas. Lo que a su vez influye en la cantidad y el tamaño de los huevos que producen. Este consejo se centra en cómo mejorar la estructura del gallinero para crear un entorno que favorezca la producción de huevos grandes. La importancia de un gallinero, bien diseñado un gallinero, bien diseñado, no sólo proporciona refugio a las gallinas, sino que también crea un ambiente que maximiza su productividad. Las gallinas que se sienten cómodas y seguras son más propensas a poner huevos de forma regular y a producir huevos de mayor tamaño. Espacio adecuado. Cada gallina necesita suficiente espacio para moverse libremente, estirar las alas y acceder a los nidos sin sentirse hacinada. El hacinamiento puede causar estrés, lo que reduce la producción de huevos y afecta negativamente el tamaño de los huevos. Nidos cómodos. Enrique se aseguró de que sus gallinas tuvieran acceso a nidos cómodos y bien distribuidos en todo el gallinero. Los nidos estaban ubicados en áreas tranquilas y oscuras, lo que animaba a las gallinas a usarlos con regularidad para poner sus huevos. Piso y perchas. El suelo del gallinero debe ser suave y fácil de limpiar, para reducir el riesgo de enfermedades. Enrique también instaló perchas adecuadas donde las gallinas podían dormir de manera segura, lo que contribuyó a su bienestar general. Ventilación y control de humedad. La ventilación es otro aspecto crítico en el diseño del gallinero. Un gallinero bien ventilado reduce la humedad y evita la acumulación de amoníaco, lo que puede causar problemas respiratorios en las gallinas y afectar su capacidad de poner huevos. Sistemas de ventilación. Enrique instaló ventanas y rejillas de ventilación en su gallinero para asegurar un flujo constante de aire fresco. Esto no solo ayudó a mantener una buena calidad del aire, sino que también reguló la temperatura dentro del gallinero. Control de la humedad. Enrique utilizó materiales absorbentes en el piso del gallinero, como virutas de madera, para controlar la humedad y mantener el ambiente seco. Esto ayudó a prevenir enfermedades y a crear un entorno más saludable para las gallinas. Protección contra depredadores y elementos externos. Un gallinero seguro y bien protegido es esencial para garantizar que las gallinas estén libres de estrés y puedan concentrarse en la producción de huevos. Seguridad contra depredadores. Enrique reforzó la estructura del gallinero con mallas y cerraduras seguras para mantener a raya a los depredadores. Esto le dio tranquilidad a las gallinas, lo que contribuyó a una producción de huevos más consistente. Aislamiento y protección contra el clima. Enrique también mejoró el aislamiento del gallinero para proteger a sus gallinas de temperaturas extremas, tanto en invierno como en verano. Esto ayudó a mantener un ambiente estable, lo que es crucial para la producción de huevos. Impacto de un gallinero, bien diseñado en la producción de huevos, grande es la mejora de la estructura del gallinero, tuvo un impacto significativo en la producción de huevos grandes en la granja de Enrique. Al crear un entorno cómodo, seguro y saludable, Enrique pudo maximizar la productividad de sus gallinas y asegurar una producción constante de huevos de alta calidad. Mantén un riguroso programa de manejo del rebaño para garantizar la productividad del manejo del rebaño es un aspecto crucial para asegurar que tus gallinas sigan produciendo huevos grandes de manera constante. Este consejo se enfoca en la implementación de un programa de manejo del rebaño riguroso y eficiente para maximizar la producción de huevos. Establece rutinas diarias y semanales las gallinas son criaturas de hábito y un manejo consistente es clave para su bienestar y productividad. Enrique implementó rutinas diarias y semanales que aseguraron que todas las necesidades de sus gallinas fueran atendidas. Alimentación y agua. Enrique mantenía un horario estricto para la alimentación y el suministro de agua fresca. Las gallinas sabían exactamente cuando esperar comida y agua, lo que ayudó a reducir el estrés y mejorar la producción de huevos. Revisión de la salud. Parte de la rutina diaria de Enrique incluía una revisión rápida de la salud de las gallinas, observando cualquier signo de enfermedad o estrés. Esto le permitió detectar problemas a tiempo y tomar medidas antes de que afectaran la producción. Limpieza y mantenimiento. Enrique también realizaba tareas de limpieza y mantenimiento regularmente para mantener el gallinero en las mejores condiciones posibles. Esto incluía la limpieza de nidos, la recolección de huevos y la revisión de los sistemas de ventilación y alimentación. Monitorea la producción de cada gallina. Monitorear la producción individual de cada gallina permite identificar rápidamente a aquellas que no están produciendo al nivel esperado. Lo que es crucial para tomar decisiones informadas sobre el manejo del rebaño. Registro de producción. Enrique llevaba un registro detallado de la cantidad y el tamaño de los huevos producidos por cada gallina. Esto le permitió identificar tendencias y tomar decisiones sobre la selección y reemplazo de gallinas. Selección y descarte. Basado en el monitoreo, Enrique seleccionaba las gallinas más productivas para continuar en el rebaño y descartaba aquellas que no cumplían con los estándares de producción. Este proceso de selección constante ayudó a mantener la eficiencia del rebaño. Rotación y descanso del rebaño Enrique entendió que las gallinas también necesitan tiempo para recuperarse, especialmente después de un periodo intenso de producción. Rotación de gallinas. Enrique implementó un sistema de rotación para permitir que ciertas gallinas tuvieran tiempo de descanso, lo que les ayudó a recuperarse y a volver a poner huevos con mayor vigor.